152 810 970 Me gusta esa música 810 970 El whatsapp es 152 810 970 Para que participen Se anoten y la semana que viene vengan aquí al estudio A jugar A ver si le ganan a Márquez Hoy el intento lo va a hacer Marcela En este ganele a Márquez Antes que nada Marcela ¿De qué cuadro sos hincha de fútbol? De Rosario Central Muy bien La felicito La felicito que no es de Boca Marcela voy a comenzar por ella Porque se comienza por la dama Atención Son tres preguntas El que responde correctamente En todo caso Ella se lleva el premio Y Oscar Márquez se lleva La desilusión que le provocaría La ganadora La primera pregunta tiene que ver con esto Pensa Marcela Es para vos ¿En qué año ganó Argentina Su primer mundial? En el 78 Ahí está La primera respuesta es Marcela Correcta Muy bien Muy bien Marcela Vamos con Oscar Oscar ¿De qué país? Es sin opciones esto Es sin opciones Que es importante Bien Marcela ¿De qué país es el estadio más grande del mundo? De Brasil No Error Corea del Norte El Rugnado My Day Estadio Que tiene capacidad para 150.000 espectadores Uno para Marcela Cero para Oscar Tengo veedores acá Que estoy ¿No es cierto? Actuando con total Mirá Tacho Oscar Vamos con Marcela Pensando Marcela Es fácil Hay que pensar Nada más Poner las neuronas en funcionamiento Segunda pregunta ¿De qué color es la camiseta de estudiantes de Buenos Aires? Equipo que actualmente milita en la primera B Fine de los 70 estuvo en primera división Muy poco tiempo Un año Después estuvo mucho en Nacional B Mucho en primera B Muchos en campeonatos de ascenso Creo que en la C también jugó con el charrúa ¿De qué color es la camiseta de estudiantes de Buenos Aires? Rojo y blanco Estuvo cerca Blanco y negro Blanco y negro Estuvo cerca Bueno, perfecto Sigue Uno A cero Ahora la pregunta es para Oscar Márquez Y la pregunta es la siguiente A ver ¿De qué color es la camiseta? De reportivo Riestra Equipo que actualmente está en la primera B Y que por supuesto nunca jugó en la primera división del fútbol argentino Repito Sin opciones ¿De qué color es la camiseta de deportivo Riestra? Diez segundos Celeste y negra Estuvo cerca también, pero no es correcta Negra y blanca Negra y blanca también era Así que Oscar, cero Marcela, uno Sigue adelante Marcela Vamos a la última pregunta Atención, la última pregunta Espera que se me fue el retorno La última pregunta Vamos a decirla ya Ahí está Perfecto Ahí está Muy bien La segunda La tercera pregunta Perdón Para Marcela En este caso Es Sencilla Compensar Yo creo que Lo sacás Aunque hace mucho que no ve televisión Pero lo conoces seguramente Estoy hablando de Jorge Lanata ¿Lo ubicás? Sí Perfecto ¿De qué equipo es hincha Jorge Lanata? ¿De qué equipo te parece que puede ser hincha Jorge Lanata? Es muy fácil Es de Boca De River Marcela De River De River Bueno, atención Última pregunta Si la responde mal Las preguntas que le hicieron a usted son fáciles Si la pregunta Antes que se peleen Si la pregunta A mí me está matando Escúcheme ¿La responde mal Oscar? La tercera pregunta Es la ganadora Es la ganadora Marcela Yo creo Que acá No la va a responder correctamente Pero bueno Tengo una cuarta pregunta para definir Exacto Si hay empate Le damos El ganador este a Marcela ¿De qué equipo era hincha Martín Cardagian? De Racing ¿Viste que dije que me iba a acertar? De Huracán Señores, fuerte el aplauso Marcela respondió Una de las tres preguntas Y Oscar Cero Acá tengo premio De felicitaciones Marcela Acá tengo premio Muy bien Justa ganadora Acá está el premio Mirá, para vos Es para llevar el El celu El celu Una riñonera para celular Marcela Uno a cero le ganaste Muy bien Con muy poquito Se le ganó a Marquez Tanto que decía Marquez Que sabía de fútbol Igualmente Yo me llevo las masas Bueno Yo me llevo el premio Pero más que nada Es el honor Y al gusto Saludos Saludos a los señores Gánele a Marquez Aquí en el Tata Show Atención Si querés participar El próximo Lunes No El próximo martes La próxima semana 152 810 970 Anotate Antes de las 12 de la noche Y vemos Quién viene la semana que viene No me traigan comida La segunda parte de Gánele a Marquez En el Tata Show El martes próximo Ahora continuamos La última tanda Y ya volvemos Y ya volvemos